En Brasil, el asesor Joao Santana aceptó que las autoridades revisen las cuentas que mantienen el extranjero. Ante investigadores de la operación Lava Hato en Curitiba, Santana admitió que tiene cuentas bancarias suizas que no declaró a la Administración Federal Brasileña. El publicista admitió que recibió fondos no declarados a través de la empresa Shellville Finance en Suiza y que el dinero recibió en sus cuentas era por los servicios de las campañas políticas en las que había trabajado en otros países de América.